Ya fue Nt Si gordo, si sabes que si gordo Sabes que si Maxi Que paso Me acaba de pasar algo horrible Me tire un pedo, me subio el olor y justo respire por la boca Nooooo Me lo trague todo amigo Que asco Es como comer de vuelta Ay amigo, pero aparte viste cuando sentis como Que respiras otro tipo de aire Como cuando tiras, no se Blade de esa mierda ¿Tenes curación? Lo voy a buscar a Panda Si, voy a buscarlo, voy a buscarlo Si gordo, pará, pará Bueno quizás no Este está boiado Bueno chau Panda Entré a esa casa a ver si encontraba curación Y no había y creo que ni siquiera llego yo ahora Chau Ay dios ¿Que es el hijo de puta? Yo no escucho nada Yo no escucho nada Amigo lo vi Pero yo no escuché Lo habrás visto pero yo no escuché Yo no escuché también, eh, 2 contra 1 Choqué los 5 más No sé No sé No sé No sé No sé No sé Abajo, abajo tuyo Abajo mío Se metió adentro Sí, sí, se metió adentro ¡Ah! 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 Yo soy sabanero Yo me tiro un pedo Y te meto adentro Y te meo Pensé que era así ¿Marcin? Sí La escuchaste la canción antes de cantarla, ¿no? No, se me ocurrió en el momento, agarda, perdón El freestyle de Batata Bionica El freestyle de Batata Bionica ¿Les rolleamos la casa? Sí, ya, bro Están acá adentro Sí, sí Dispará Dispará en 3 2 Dispará, ya Vamos a hacer los SWAT Tenés uno ahí, tenés uno ahí Sí, pero no tengo bala, gordo Enfrente, gordo Enfrente Tengo un flagueo Ah, te cagó... Pensé que te había cagado la kill él No, no, no Abajo tenés uno, Maxi Para Enfrente, Maxi No me levantes No tengo balas, no tengo balas Ah, bueno Toma, toma ¿Tenés ahí? No, no lo puedo agarrar ¡Ahí viene! ¡Viene! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Viene! Para Ahora, no lo tengo No se, no lo pongo A ver ¡Pero vamos, no lo pongo! ¡Viva! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Pero eran los que estaban subiendo era los que estaban subiendo ¡Qué bien, gordo! ¡Qué bien! Jajajaja Jajaja Teamwork Si, si, si Un montón de pajeros, pero un montón. Bueno, gorda, haremos cobas. ¿Por qué sigo entrando cuando me invitaba a jugar? ¿Porque eso me viene conmigo? Ese lugar donde están es ideal, porque no tiene cosas. Gorda está luciendo cosas que no sabes si pensás. No me importa, es el loteo deportivo. Y después lo soltás de vuelta al mar, ¿no? Después lo devuelves al mar, claro. Gordo, si te quedás ahí te mata, la zona. ¿Qué, más violenta cada vez? Pero entre más chica, más pega. Uf, como mi verga. La puta madre. Bueno, la zona está mal, pero no está tan mal. Alí va a decir yo. ¿El cactus? ¡No, gorda, hijo de puta! Yo sabía, yo sabía. ¡No, amigo! ¡Yo sabía! ¡Egramos! ¡Egramos! ¡Ah! ¡Concha puta! ¡Porro, me está mirando! Me va a matar con una ballesta. ¡Suba, suba rápido! ¡Se está haciendo canchero! ¡Se hace canchero! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Toma, hijo de puta! Lo gritó con bronca, ¿eh? Sí, 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 sí. Escuela, ¿no? Dale. ¿A dónde querés que nos cojan? Ojalá que en tu cama me cojan. ¡Una puta que me pague! Ya voy. Fin de camino. ¡No está! ¡No tengo balas! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá, cagón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Maxi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se ve! ¡Se ve, hijo de puta! ¡No, gordo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chocalo, gordo! ¡Vamos a chocarlo! ¡Ah! ¡Ahí está piedra! ¡Mirá, gordo! ¡Ah, va bien! Te dijeron, mirá, te dijeron por el afasto. La goncha es tu madre, gorro de hijo de... La goncha. La goncha. ¡Uh, el voz de la goncha! Amigo, la tienen con Christian. Dicen que Christian tiene la misma voz que Alacrán. ¡Yupi! Sí, yupi, Christian, dale. ¡Yupi! Sí, Christian era Alacrán porque se defiende con la cola. No sabe cómo pico, gordo. Una vez que... ¡No sabe cómo pico, dice! La puta que me repario, boludo. Me acaba de seguir una cuenta que se llama fan de Reina Rich España No hay remate, gordo Me parece que sea joda, boludo No, llegamos, llegamos, llegamos Pero lo que quiero es Acá, frená, frená Cambiamos, camiamos No, no, no No, no, no Gordo, la concha La concha de tu madre, gordo La concha de tu madre, gordo La papa de ti, ah, mi papa de ti Ah, me estabas mirando la computadora Para tu parido, gordo Bajate, gordo, manejo yo Va, va a pasar lo mismo ¿Por qué me choco un cactus y salen chispas, boluda? Rey? ¿Qué onda Rey? Ese es Rey ¿Cómo andas Rey? A mi me gusta, a mi me gusta que me digan así Tipo cuando me manda un mensaje bonito ¿Qué onda Rey alto tatuaje, bro? Se tiran todo el combo, boludo Es como la Brutality Si Más para atragantarse, güey Hijo de puta sigue de ruta, no puedo creer Ah, cagate el puto Ah, me cague todo, la concha de tu madre Si Voy a tratar de lootear algo ahí Me entalto que hago la de Spiderman Me subo arriba de los techos y... Ok Con vos no cae nadie, eh Ya tengo una acá Con vos no... ¡No! ¡Alto bug! Amigo, no me pasó nada Lo veo, lo veo, lo tengo a tiro, lo tengo a tiro, eh Tirale, tirale, tirale La piedra, la piedra Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Es mío Chau ¡Ah, me lo cagaste, gordo, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, te maté! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, me maté ¡Ay, gordo, escondete! ¿Lo podés te iba a guiar antes de levantarme? Sí ¿En serio hiciste al lado, gordo? ¡No! Ok, cada vez en tu computadora se murió en otro lado, porque... Pasamos las chapas igual, eh No olvidate Cristian, a los tiros ¡No! 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 ¡Pero que quiera ir al otro lado, gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Me cae el lobo Me tomo un ojo Hijo de puta, te digo que me voy a tomar una coca y agarrar la montaña de la cucha de tu hermano Faltando un segundo, gordo malo Faltando un segundo, gordo malo